Elegir los palos adecuados no es tan complicado si se tiene una serie de pautas. Este vídeo lo grabo porque diría que en torno al 90% de los jugadores que veo no llevan los palos adecuados. Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería. Cuando digo que no llevan los palos adecuados, no me refiero a que ninguno de los palos que lleven sea los que tienen que llevar, sino que siempre hay algún palo ahí en la bolsa que no debería estar, ya sea porque se le ha prestado un amigo, ya sea porque lo ha heredado, ya sea porque lo compró súper barato en internet y ya luego no puede devolverlo, pero la cuestión es que al final casi todos los jugadores llevan algo que no deberían, que no se ajustan a sus necesidades. Porque eso tenemos que tenerlo muy claro. El palo se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros al palo. Con esa máxima te voy a dar una serie de referencias, consejos que tienes que tener en cuenta sobre el palo para intentar que se adapte lo mejor a ti y en qué te puede beneficiar y en qué te puede perjudicar esas diferentes partes del palo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cabeza del palo. Básicamente tenemos dos cabezas de palo, hay infinitas pero las resumimos en dos. Una cabeza que tenga más perdón y una cabeza que tenga menos perdón. Esta es una cabeza con poco perdón. ¿Por qué? Porque es una cabeza pequeña, es corta, tiene el bounce fino y aquí atrás no tiene ayuda. Tiene este pequeño inserto aquí, pero es prácticamente nada. Este tiene un poco de cavidad, hay algunos que son completamente cerrados, que son forjados. Lo que ocurre con estos palos es que si el golpe no va exactamente en el centro, se nota mucho en la distancia de la bola. Un palo con más perdón tiene el punto dulce mucho más grande. Entonces un golpe que no esté centrado sigue manteniendo muy bien la distancia. Por contra, maniobrar la bola, darle efecto a la bola con un palo grande, con más perdón, con más cavidad, con más suela, es mucho más difícil. Al final es lo que se busca en un jugador medio, alto, que el palo le ayude a que la bola salga lo más recta posible. En cambio un jugador ya experimentado, bueno, le gusta hacer lo que quiera con la bola. Y para eso un palo más forjado, con menos perdón, ayuda mucho. Si es cierto que hoy en día vemos palos que parecen forjados, pero que en su interior no lo son, da un aspecto de ser un palo mucho más difícil, pero luego tiene por dentro ayudas para levantar más la bola, para que la bola coja menos efecto. Entonces ahí se empieza a evolucionar mucho en ese sentido. La cuestión es que si eres un jugador alto, o handicap alto, o que no golpea la bola excesivamente bien, un palo con más perdón le va a ayudar mucho más. En cambio un jugador más experimentado tiene que buscar algo, a lo mejor no tanto como esto, ya depende del nivel, pero algo más en esta línea. Si subimos subiendo por el palo, lo siguiente que nos encontramos es el lay. El lay del palo es este ángulo de aquí. Este ángulo va a influir en cómo reposa el palo en el suelo. Si el palo tiene un lay muy abierto, en lugar de caer la varilla aquí, me va a caer aquí. Imaginaos que está toda la base del palo apoyada. Me caerá aquí. Esto provocará que me agache mucho y al hacer el swing sea muy difícil, por ejemplo, mantener la postura. Y si ocurre lo contrario, si este ángulo estuviera más levantado, la varilla estuviera más levantada, yo me quedaría demasiado erguido. Me quedaría sin ángulos y sin sitio para pasar la bola. Probablemente acabaría bajando, por ejemplo, por fuera. Aquí estamos viendo que un lay correcto nos va a ayudar a una buena posición. Por eso ahí cuando uno empieza a jugar, toda la base tiene que estar apoyada o puede que un poco la punta. De acuerdo, siempre que el palo se adapte a mí. El lay está relacionado con la longitud del palo. Si yo encima, que tengo un lay, imaginaros, un poco levantado, la varilla es muy alta, me voy a quedar aquí sin sitio para colocarme. Porque la distancia de nuestras muñecas al suelo, lógicamente, si te paras a pensar, va a influir en la longitud que necesito de palo. Porque si yo soy una persona baja, bueno, yo tampoco es que sea muy alto, la verdad, pero si soy una persona baja con los brazos muy largos, se me van a quedar las manos muy cerca del suelo. Yo voy a necesitar un palo con un lay más abierto y posiblemente más corto. Por lo tanto, cuando vemos a la típica mujer que va con palos del marido heredados, que encima la mujer, vamos a poner el ejemplo de que es bajita y va con palos muy largos, varillas de acero, esa mujer va a dejar de jugar al golf antes de empezar. Está ya condenada. Tenemos que llevar palos adecuados o un señor muy mayor también con varillas de acero. O cosas de ese tipo, personas que no llevan el palo ni siquiera medianamente adaptado. Que no digo que tenga que llevar un palo hecho a medida en un fitting, que sería lo ideal para todo el mundo, sino un palo que más o menos se adapte a esa persona. Si tienes dudas, pues siempre vas a tener al profesor, al profesional del club o al profesional de la tienda, que te puede ayudar en esos casos, que te va a aconsejar en si el palo que tienes o el palo que tienes que comprar es el adecuado. Si seguimos hablando del palo, tenemos la varilla. La varilla es otra parte fundamental. Iba a decir la parte más fundamental, pero la realidad es que considero todas las partes fundamentales. Me ha acordado una cosa del like. Si yo cuando coloco el palo, el like no se ha adecuado otra vez y se me queda la punta muy levantada, ¿qué pasará ahí? Eso lo explicamos no hace mucho en el vídeo de bola más alta que los pies, aprochando. Es que la bola se irá... Mira, no te lo voy a decir. Y te dejo el enlace en la descripción para que veas el vídeo. Y otra cosa, ya que estoy con todo este tema de aquí de promociones, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale al logotipo que aparece... No, no, eso es al final. Suscríbete al canal, dale a la campanita y dale a un me gusta por todo esto que estoy liando aquí. Si seguimos con el tema de las varillas, hay varillas de acero y varillas de grafito. Por lo general la varilla de grafito es más ligera que la varilla de acero. Luego tenemos las flexibilidades, que van a ser, a priori, Lady, Senior, Regular, Steve y X, Extra Steve. Depende de la marca, la nomenclatura puede cambiar un pelín. Al final son, aunque tengan esos nombres, por ejemplo, lo que tenga la varilla más flexible de todas, sin contar la de los niños, la nomenclatura Lady, pues no me parece adecuado porque hay mujeres que pegan evidentemente muchísimo más fuerte que los hombres. De momento sigue más o menos así, espero que eso algún día cambie. Y eso es la flexibilidad, eso es cuánto se puede doblar la varilla. Cuanto más baja es la velocidad de la persona, más flexible tendrá que ser la varilla. Cuanto mayor es la velocidad, más rígida. Normalmente suele ir asociada, esa rigidez suele ir asociada a también el material. Normalmente las varillas de acero suelen ser más rígidas que las varillas de grafito. Encontramos varillas de grafito muy rígidas y varillas de acero cada vez son más ligeras y más flexibles. Por lo general, poca velocidad suele ser mejor varilla de grafito y más velocidad varillas de acero más rígidas. Igual, eso va a depender de la velocidad del palo que te la pueden... Tu profesor puede que la conozca por el simple hecho de verte o si te lo miden con un radar, pues mejor que mejor. Tengo pendiente de hacer algún día un fitting y que veáis cómo me hacen un fitting a mí. Creo que sería bastante interesante para que hagáis una idea de todo lo que se puede sacar de un fitting. Las varillas, ¿cómo afectan? Pues bueno, por supuesto, mucho peso te va a cansar mucho. Si tienes que jugar 18 años seguramente llegas al final de la partida muy cansado. Mucha dureza va a hacer que la bola tienda a abrir. Y una varilla muy blanda va a hacer que la bola tienda a cerrar. También es cierto que cuando la varilla es muy blanda se puede generar ahí una dispersión brutal en cualquier dirección. Pero por lo general sería bola hacia la izquierda, bola con draw. Por último, no sé cuánto minuto llevo ya, pero por último tenemos el grip. El grip lo que importa es el grosor. Hay diferentes materiales con cuerda, sin cuerda, pero lo fundamental es el grosor. Tienes que tener en cuenta que no todos tenemos la mano igual. Hay gente que tiene esta parte más grande, hay gente que tiene los dedos más largos, más cortos. Tienes que tener en cuenta que el palo se agarra con los dedos. Dejo también en la descripción el vídeo que tengo sobre cómo coger el palo. Porque estoy dejando un montón de enlaces en la descripción. En la caja, aquí debajo. Y agarro el palo con los dedos. Desagarro el palo con los dedos, el tamaño del grip se tiene que adaptar a mis dedos. Porque coger el palo bien, por ejemplo, es fundamental para mover las muñecas bien. Mientras que un grip muy gordo me bloqueará las muñecas. Por ejemplo, es de patear, está muy de moda el grip más gordo para patear, para bloquear las muñecas. Con el de golpe largo queremos que las muñecas se muevan. He tenido un grip adaptado al tamaño de mi mano. He intentado ir dentro de lo rápido que suelo ir yo, que no es muy rápido. Todo lo rápido que he podido. He metido toda la información que he podido. Espero haberte ayudado en todo lo posible. Si te ha gustado el vídeo, lo he dicho. Dale a un me gusta. Suscríbete dando al logotipo que aparecerá por aquí al lado. Colpídate del mundo. Nos vemos. ¡Gracias!